Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Como os cuento, ya empiezan a salir las primeras plantas silvestres que podemos aprovechar en el campo. Hoy vamos a ver el ajo silvestre, el ajo porro. Es una planta que, bueno, aunque sus propiedades quizás se acerquen más al ajo, luego, por ejemplo, la flor, de donde sale su semilla, es, digamos, más parecida a la cebolla. Pero ya digo que tiene innumerables propiedades. Pues, daros cuenta que esta planta nos puede, que podemos utilizar tanto su bulbo como sus hojas, de que son tiernas, pues la podemos utilizar tanto para ensaladas como para nuestros guisos y demás. Esta planta nos aporta distintas vitaminas, A, B, C, E, nos aporta hidratos de carbono, proteínas. Además también, tanto a nosotros como a nuestras plantas, ya sabéis que haciendo, digamos, distintas infusiones y caldos con cualquier planta, podemos extraer parte de su beneficio. Pues esta planta, ya digo, en infusiones, en caldos y demás, nos va a aportar potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, selenio. O sea, todos estos ingredientes que sabéis que van muy bien, tanto para nuestro organismo como para nuestras plantas. Luego, también hay que tener en cuenta que este ajo, al igual que el ajo corriente, como os he mencionado, o la cebolla, va muy bien también, ya digo, tanto en esos caldos como si queréis hacerlo triturado y colado, un caldito, también es bueno para insecticidas para nuestras plantas. Y daros cuenta que se utilizaba, antiguamente se utilizaba también para repeler, digamos, mosquitos y demás de las personas y distintos insectos. Ya digo que es muy bueno, es muy bueno para el sistema circulatorio, regula el colesterol, la hipertensión, nos ayuda también a regular el azúcar o también con afecciones como la gota. Además es bueno, digamos, para muchas afecciones del sistema digestivo, nos va bien tanto para diarreas como para de que estamos, digamos, un poco atascados. Va bien para la gastroenteritis, o sea, tiene innumerables beneficios este ajo silvestre, como la mayoría de las plantas que podemos encontrar, digamos, en la naturaleza. Si bien hay que tener cuidado porque hay siempre plantas, digamos, que pueden ser similares, y que no pueden tener los mismos beneficios, o incluso en casos, bueno, haber plantas que sean parecidas y puedan ser incluso venenosas. Ya digo que hay que tener en cuenta muchos factores con el mundo de la naturaleza. Y bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo y eso que eso os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú.